Música He venido varias veces a esta sala porque en el año 2009 me dieron el primer premio de pintura del día de la mujer que era un retrato precisamente igual que lo que expongo hoy que ganó este premio Música Suelen ser retratos que miran al espectador en los ojos o sea me gusta que sean retratos que llamen la atención que no dejen indiferente al espectador cuando entra que se siente observado ahí y son pinturas y también esculturas El año pasado estuve becada en la Casa de Velázquez en Madrid eso fue una experiencia muy buena para darme a conocer luego tuve una primera exposición en el Ateneo de Madrid que también fue como para hacer contactos en el mundo del arte para conocer a lo mejor a galerías ahora esta exposición en Leganés que también estoy muy contenta con este espacio esta sala y sigo así abriendo como el camino haciendo el hueco en España que me es importante también en Francia que también me interesa y espero seguir pues en este camino pintura, escultura, temática de los retratos es algo que me interesa mucho y a seguir trabajando tengo mucha admiración por un pintor muy grande muy grande que es Rembrandt y creo que me dejo inspirar pero muy modestamente luego hay un francés que se llama Soutine que me gusta mucho también su forma de tratar los retratos y esos son los, sí, gran maestros y estaría encantada de que venga todos los vecinos de Leganés nos encontramos en la sala de exposiciones del Centro Cívico José Ramago inaugurando una exposición en este caso es de una pintora que también es pintora y escultora es de Lucie Giffré es una francesa afincada una persona francesa afincada en Madrid que ha expuesto ya en numerosas salas en numerosos museos como puede ser en Londres en Burdeos ha tenido su primera exposición individual en la Ateneo de Madrid y hoy tenemos el placer y el honor de poder tener una exposición suya aquí además tenemos que recordar que en el año 2009 ya ganó el primer premio de pintura del Día de la Mujer en Leganés o sea que para nosotros la verdad que es un orgullo y es una apuesta más del Ayuntamiento pues por el arte y por poner el arte al alcance de todos los vecinos de Leganés Música 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 Música